Muy bien, volvemos al escenario de Bolivisión. Vamos a presentarle al grupo Swing Star, el que le pone ritmo a las fiestas, a las pantallas, para que usted baile. ¿Cómo le va, Maestro Ñongui? Gusto tenerlo. Mucho gusto, gracias por la invitación a toda la producción. Gracias a Narices. Oiga, escúcheme, la canción que se viene hoy es para ese ser amado, ese ser que nos dio la vida y la vamos a poner a bailar, ¿no? Sí, al ritmo de Swing Star nosotros no cambiamos nuestro ritmo, nuestro sonido. Esta canción va a llegar con mucho cariño para mi madre y para todas las madres de Santa Cruz, de todo el país. Esperamos que les guste mucho. Tome asiento ahí, escúchela y disfrútela, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Mamita, simplemente Mamita la canción. Mamita, la gente que quiere buscar a Swing Star en las redes sociales, en las plataformas digitales, ¿cómo lo hace? Grupo Swing Star, le pone Mamita. A ver, usted cuando está en su casa habla, madre, no le dice a su madre así, mami o mamita le dice, ¿no es cierto? Es una palabra de cariño y de amor, por eso se llama así Mamita la canción. En la página de Facebook, Swing Star. Exactamente, entra a nuestro fanpage, Grupo Swing Star y le pone Mamita y la va a poder descargar o mándame por WhatsApp, yo se le mando el audio a su personal y la va a tener la canción. Muy rápido, una invitación, ¿dónde van a estar presentes? Bueno, este domingo 27 vamos a estar en el Son de las Brasas, en el Festival de Orquesta, va a estar Salsa Hit, VIP, muchas orquestas, vamos a estar nosotros, un grupo de Colombia que va a ser Vallenato. Este domingo vaya a ser al mediodía con toda su familia, llévela a su madre a disfrutar de las ricas comidas y por supuesto la presencia de Swing Star para alegrar a la madre. Muy bien, en el mes de la madre, el nuevo tema de Swing Star, Mamita en el escenario de Bolivisión. ¡Solomaster y Bolivia Producciones! Mis ojos llorando me miran cuando yo armo las maletas, me voy a buscar la vida, no llores, quiero verte contenta. Mamita, quiero que sepas que te amo y pronto estaré de vuelta. Eres la mujer que adora en tus brazos, siempre serán mis fuerzas. Porque tú eres mi amor, porque tú eres mi sol, mi calor, a tu lado me siento niño, mamita, sos mi gran amor. Porque tú eres mi amor, porque tú eres mi sol, mi calor, a tu lado me siento niño, mamita, sos mi gran amor. ¡Gracias! Porque tú eres mi amor, porque tú eres mi sol, mi calor A tu lado me siento un niño, mamita, sos mi gran amor Porque tú eres mi amor, porque tú eres mi sol, mi calor A tu lado me siento un niño, mamita, sos mi gran amor Porque tú eres mi amor, porque tú eres mi sol, mi calor A tu lado me siento un niño, mamita, sos mi gran amor Yo armo las paletas, me voy a buscar la vida, no llores, quiero verte contenta ¡Gracias!